Ovejitas, las cuales son otro ejemplo de animales que duermen bastante diferente a nosotros. De hecho, son un ejemplo de animal que duerme menos de 4 horas al día aproximadamente, ya que su sueño oscila entre las 4 a 5 horas por la noche, ya sea de pie o acostadas. Su costumbre es dormir dentro del rebaño, mientras que otras permanecen despiertas, pudiendo alertar así ante cualquier aproximación de depredadores.